Oración a San Bonifacio para pedir su intercesión en nuestras necesidades. Querido San Bonifacio, tú que desde tu tierna infancia te apasionaste por las cosas de Cristo, pide a Dios aumente mi amor por él. Tú que quisiste ser siempre monje y terminaste siendo obispo, pide a Dios aumente mi humildad. Tú que fuiste mártir y no perdiste la alegría, dile al Señor que me dé la gracia de mantener la alegría en la prueba, el Espíritu de Dios en la adversidad. Tú que en tu vida hiciste de la oración y la meditación de la palabra de Dios, tu alimento y el aire que respiró tu espíritu, pide al Padre me dé la gracia de perseverar en la oración y gustar en la meditación de su palabra de vida. Tú que te doliste tanto por ver cuánta gente moría a tu alrededor, sin conocer la salvación de nuestro Señor Jesucristo, pide al Señor me dé la gracia del fuego apostólico, que redoble mis ánimos para no dejar de predicarlo con mi ejemplo y mi palabra. Tú que siendo obispo y ya entrado en años, elegiste retornar al sendero de simple misionero y en él encontraste la muerte en el martirio, en manos de los bárbaros que rechazaban a Cristo. Pide a Dios nuestro Señor, me done la gracia de no amar más esta vida terrena que la vida eterna, de no atarme a mis lugares mundanos, sino que sepa escuchar y seguir el Espíritu del Señor allí donde éste me llame. Aleluya San Bonifacio, ruega por nosotros. Amén. Amén.